Arrasando por donde pasan Así como los veis Carita de cerraditos Pero solo potencia y música Si no me crees, pregúntale a Homero Mendoza Producción en Agosto de los Andes, autoridad de folclor Música en calidad de exportación A pesar de los años La distancia Nunca he podido olvidarte No sé qué me has hecho mujer A veces pienso Que me has dado el agüita de Cudí O tal vez me habrás hecho tambacumba Uuuu Jajají Saludamos al señor Francisco Miranda y hermosa Morita Villanueva En el hermoso pueblo de Caracas y Huanchay Arriba Ancash El saludo cordial Para sus queridos padres Dalmacio Varillas Melichirinos El engreído Kevin Varillas Siguen bailando Siguen gozando Música Vamos a gastar Porque banda pedía la gente Música Aquí ya está la banda santa Ongel de Ranier Música Música Los nuevos elegidos Música Los más pedidos Los más reclamados Música 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 Música